Título de la obra La creación de Adán De Michelangelo Buenarroti Más conocido como Miguel Ángel Así creó Miguel Ángel a Dios creando al hombre Título original La creación de Adán Se encuentra en el Museo de la Capilla Sistina En Roma, Italia La técnica de la pintura es al fresco Con unas medidas de 280 por 570 centímetros La creación de Adán De Michelangelo Buenarroti Es la escena más famosa Del techo de la Capilla Sistina Se ha convertido en una de las obras de arte universal Más citada Homenajeada Y a la vez parodiada Esta pintura al fresco Forma parte del enorme conjunto pictórico De la Capilla Sistina Que se ejecutó entre 1508 Y 1512 El Papa Julio II Había encargado esta obra de arte Para decorar este espacio del Vaticano Hoy se considera Al techo de la bóveda de la Capilla Sistina Como uno de los máximos ejemplos Del Renacimiento Pleno Italiano Una obra de arte Llena de belleza y simbolismo Donde el tema bíblico Se combina con la cultura clásica Grecolatina La creación de Adán De Michelangelo Se pintó Hacia 1511 Si tomamos en cuenta Cómo evolucionó El proceso de pintura De todo el conjunto Para ello Hay que remitirse A la documentación Conservada De los trabajos Pero también En la evolución En la forma de pintar De Michelangelo En la bóveda De la Capilla Sistina Conocemos que en 1508 Michelangelo Montó el andamio Para poder alcanzar el techo Lo hizo desde la pared Cerca de la puerta de acceso Y acabó sobre el altar Según avanzaba con la pintura Michelangelo Iba desmontando Y construyendo el armazón Las referencias documentales Explican Que en 1510 La primera parte De la Capilla Sistina Estaba completada Por lo que se desmontó El andamio Por supuesto Se construyó de nuevo En otoño de 1511 En la segunda parte De la Capilla La creación de Adán Se sitúa Al comienzo Del segundo espacio Por lo que se puede fechar Hacia 1511 La técnica de la pintura En la creación de Adán Que también se puede fechar A partir de la técnica Al fresco De Michelangelo Bonarroti En las primeras escenas Como el diluvio universal Había proyectado escenas Con muchas figuras Llenas de detalles Y claro Al tenerse que ver Desde la lejanía del suelo La composición No funcionaba Quedando las figuras Muy reducidas Miguel Ángel Que era un artista De gran inteligencia Supo reaccionar A estos problemas iniciales La creación de Adán Corresponde a esta etapa En la que solucionó La visibilidad más clara De las escenas Los personajes Se vuelven más grandes Y monumentales La composición Se hace más sintética Y sencilla Los gestos Son más directos Yéndose a lo esencial En cuanto a los días de pintura La creación de Adán Creó Se creó En 16 jornadas La pintura Se realizó A partir del grupo Del padre Y los ángeles El diseño del cartón Se trasladó A la superficie final Gracias a un saquito Con polvo de carbón Que se metía Por los agujeros Realizados en las líneas Del dibujo La figura del Adán En cambio Se realizó directamente Sobre el yeso húmedo Descripción De la creación De Adán De la capilla Sistina La escena De la creación De Adán Se basa En la Biblia En el libro Del Génesis Miguel Ángel La representa De la siguiente manera Hay un fondo natural Desnudo Y poco caracterizado Símbolo Del nacimiento Del mundo Sobre este espacio verde Un prado Permanece tumbado Un joven desnudo Adán Sin perder La elegancia De su gesto El joven Atlético Extiende su brazo Izquierdo Hacia otro personaje Que está flotando En el cielo Este personaje Es Dios Padre Vestido Con túnica púrpura Que está rodeado De un grupo De ángeles Serafines Y querubines Todos los protagonistas Tienen facciones Realistas Incluso los ángeles Que debían de ser Representados De una manera Más simbólica Las dos figuras Protagonistas Conectan Sin tocarse Cada una Avanza una mano Hacia la otra En un gesto simbólico En nacimiento de Adán Por parte de la fuerza divina De Dios Padre El Dios Padre Viene inscrito En un grupo divino Dentro de un manto rosado Inflado por el viento En su interior Se alberga A los ángeles Que sostienen al Padre En el centro Está el Creador Un hombre maduro Enérgico Con barba Y bigotes flotantes Hay una figura A la que Dios abraza Para muchos investigadores Se trata de Eva La futura mujer de Adán Que espera a ser creada Para acompañar Al primer hombre El personaje de Adán Se ha ejecutado Con un cuerpo bello Clásico Su posición Está perfectamente estudiada Con el brazo izquierdo Apoyado sobre la rodilla De su mismo lado Así Se proporciona Un efecto De despertarse De alzar su cuerpo Hacia el poder Del Creador En el British Museum Hay un boceto En carboncillo Y sanguina Con el estudio De la postura De Adán En la capilla Sistina La inspiración De Adán Está En la hornacina Escultórica De la porta magna De San Petronio De Bolonia En esta basílica De Bologna La decoración La decoración escultórica Se ha creado Se ha creado un contraste Que funciona A la vista De los espectadores La cara del primer hombre Es la de un muchacho Muy joven Casi un adolescente Todavía no tiene expresión Quizá Espera que Dios Le otorgue la vida En su interior Su juventud Contrasta Con la imagen De Dios Padre Un hombre maduro Y lleno de energía La lectura Iconográfica Y simbólica De la creación De Adán De Miguel Ángel Tiene que ver Con esta escena Del Génesis Dios Padre Desde un mundo divino Sin ningún tipo De referencia espacial Le da la vida A Adán Adán Se encuentra En un plano concreto Sobre la tierra Recientemente creada Los dos protagonistas Se encuentran En una posición similar Quizá Porque Dios Creó al hombre A su imagen Y semejanza Los contrastes Entre Dios Padre Un hombre maduro Lleno de energía Que llega a toda velocidad Agitado por el viento Y Adán Y Adán Joven Quieto E inexpresivo Quizá le falte Esa chispa divina Para comenzar a ser Los dedos de los dos Se aproximan Pero no se tocan Pero no se tocan Quizá Porque para Miguel Ángel Es imposible Competir con la creación divina Y prefiere dejar la escena En este clímax Toda la escena Se escribe dentro De la corriente Renacentista Del neoplatonismo De Marsilio Ficino Esto es Una representación De la belleza ideal Para alcanzar La belleza divina Toda la escena Pictórica De Michelangelo Encaja en esta búsqueda De la belleza En la representación De las figuras En la composición Y en la anatomía De las figuras Toda la escena Gracias por ver el video.